¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Qué gusto saludarles, gracias por acompañarnos, gracias por compartir este espacio informativo. Hoy tenemos un programa especial, hoy es la verdad a profundidad la que nos junta, porque se trata de una persona que ha sido parte de la opinión pública en los últimos cinco años. Siempre me he guiado por un principio que considero vital en el caso de mi profesión. No permitas una injusticia, así sea contra tu peor enemigo. Y menos en el caso de alguien al que yo desde el principio lo denuncié como una trama que se había montado en contra de un inocente. Probablemente fue una de las primeras voces que dijo que Freddy Carrión era inocente y todavía me mantengo en el tema. ¿Por qué? Por lo que fui descubriendo a medida que transcurría el proceso y tanto como periodista, como abogado, me indignaba mirar la circunstancia en la cual le habían puesto a una persona a la que no le correspondía estar detenido en la cárcel, como ha pasado. Freddy Carrión, el defensor del pueblo, estuvo desde el dieciséis de mayo del dos mil veintiuno al quince de mayo del dos mil veinticuatro detenido, acusado de abuso sexual. Vamos con él, nos sentamos ahora para escuchar su versión, que creo que es lo mejor que podemos hacer. Porque hasta este momento, pese a estos tres años, pese a todo lo intenso que ha sido este tiempo para Freddy Carrión, no ha podido dar su versión de lo ocurrido. Y se nota una trama dentro de la justicia ecuatoriana que tampoco le permite dar esa versión, hacer pública esa posición. Quiero comprobar si le tengo en línea a Freddy Carrión, está allá, doctor Carrión, buenos días, buenas tardes, o buenas noches. Buenas tardes, Francisco, sí, estoy aquí, muchas gracias por la invitación. Es un gusto. Con usted y con el público de Ecuador Inmediato, algo que para mí es relevante y obviamente como usted lo ha dicho, se trata de un tema en donde la imposticia se cebó con una persona y no importó ningún tipo de parámetro, ni mucho menos un principio de honestidad, de integridad, en el sentido de que todos necesitamos y merecemos un juicio justo, ¿no? Correcto. Es Freddy Carrión y está en la verdad a profundidad acá en Ecuador Inmediato. Freddy Carrión, le acompañé el pasado día miércoles, cuando salió de la cárcel. A lo lejos, a la distancia, le acompañaba. Y quiero preguntarle ahora, despacio, en orden, transcurridas algunas horas, ¿cuál fue su sentimiento al salir de la cárcel? ¿Venganza? ¿Inocencia? ¿Lucha? ¿Cuál es? Freddy Carrión. Mire, Francisco, cuando uno, cuando se le acerca el día en donde uno sabe que está próximo a salir en libertad, viene y vinieron hacia mí una serie de sentimientos y sobre todo sentimientos muy intensos y encontrados. La indignación que produjo a mí, el hecho de cómo se vieron todos los los eventos que llevaron a que yo pase tres años preso. Era como una especie de película, ¿no? En donde uno iba retrospectivamente analizando, viendo cada una de las escenas que se iban dando y que terminaron con mi prisión, con mi encierro y con obviamente con los tres años en la cárcel. Al salir lo único que quería era simple y llanamente abrazar a mi familia, a los niños, a mis esposas, a mis hijos, a mis padres, a quienes habían estado junto a mí. Poder hacer temor ni miedo a que exista algún tema de levanta, de venganza. Correcto, y eso, y eso yo sí pudo apreciarlo. Tenemos inclusive una foto cuando sale y se enfrenta a eso que ha querido tanto tiempo. Vi abrazar a sus padres, a su madre sobre todo, a su papá, a Priscila, y le faltaban sus hijos que no podían estar. ¿Qué pasó ahí? En ese momento quisiera estar. ¿Qué pensamiento hubo? Primero es como un alivio. Tuve una especie de descarga, de tensión al verlos a ellos. Solamente sentí que quería estar con ellos, abrazarlos, sentirlos a mi lado, pero al sentirlos no como parte de un proceso, es decir, cuando ellos venían y me visitaban, sabían que era una visita en una cárcel. Cuando estuve fuera, sabía que era una visita y mi verdad estaba recuperando mi vida. Francisco, estaba recuperando una vida, una vida que fuerzas políticas, bajo parámetros de odio, porque hay que decirlo, en el Ecuador estamos viviendo el odio, viviendo una emoción o viviendo situaciones en donde aquí ya no se trata de debatir o decir, esta es mi idea y la tuya puede ser contraria, y bueno, de eso se trata, la vida política, de llegar a una dialéctica en donde una tesis contra otra puede llevar a resultar, tener una conclusión diferente o mejor, pero acá es, mi enemigo te conviertes por opinar de forma distinta, y no solo eso, no solo eso, Francisco, porque en esto, en esto hay algo que realmente a mí me llenó de profunda indignación, por eso es que cuando usted me preguntaba, qué pensaba, qué sucedía en mi cabeza, cuáles eran las emociones, los sentimientos, la de venganza, yo ya la había descartado de hace mucho tiempo atrás, porque si yo hubiera salido con esa actitud y sobre todo con ese sentimiento de venganza, entonces me hubieran vencido, mis enemigos hubieran vencido y hubieran conseguido lo que pretendían, convertirme a mí en una persona gris, llena de odio, de rencor, de venganza, dispuesta a hacer lo mismo que ellos me hicieron, y en ese caso indudablemente que ellos hubieran vencido, porque me hubieran transformado en la persona de lo que yo era y de lo que ahora sigo siendo con mayor fuerza, con mayor convicción, porque lo que no ha cambiado en mí es aquellos principios que los decidí de mi familia, de mi hogar, de mis padres, que los he cultivado con mi esposa y con mis hijos, y no sólo con eso, sino que en el largo labor de un defensor de derechos humanos, en el Ecuador de ese entonces, un Ecuador plagado de corrupción, un Ecuador plagado de violaciones a los derechos humanos, lo que hice reafirmó que lo hice y lo hice bien, que si ese es el precio que yo tuve que pagar, de que he tenido que pagar, tres años apartado de mi familia, tres años preso, y en esto sí permítame Francisco decir algo que a mí me parece elemental, cuando se dice, no son, solamente le quitamos, le suspendimos, le arrebatamos la libertad, no sólo la libertad, es la vida. No, eso fue parte de vida, exactamente. A ver, Freddy Carrión, bueno, primero le quiero agradecer a Willy Vera, por la gentileza de su cooperación con nosotros, les estimulamos a todos, me van a dar su súper chat, me van a dar su apoyo, por favor, su like en esta entrevista, que será un respaldo para que esta entrevista sea recomendada en YouTube, para que llegue a muchísima más gente. Por favor, gracias, gracias, Willy Vera, muy gentil, eres muy amable, deme su súper chat, por favor, ayúdenme para poder seguir levantando este tipo de trabajo y colaboración con nuestro público. Su like, por favor, su like es muy importante. Freddy Carrión, ¿por qué empezó todo esto? Vea, Francisco, yo creo que esto empezó desde el momento en que yo les gané el concurso para defensor del pueblo. Yo no fui el candidato oficial, nunca lo fui. No era el santo de la devoción de Trujillo. Ni de Trujillo, ni de la señora María Paula Roja. Ya. Ella tenía a su a su a su candidato oficial, y Trujillo más, al señor Moscoso. Era el candidato de Raúl, de Julio César Trujillo, y era el candidato de María Paula Roja. Entonces, claro, cuando ya dentro del concurso de oposición y merecimiento, sobre todo, cuando uno presenta su carteta y es evaluada sobre cincuenta puntos, y sobre cincuenta, yo tengo cuarenta y ocho, Moscoso, y el resto, desde de cuarenta para abajo, ya había una diferencia que era bastante difícil que me la pudieran remontar, solo en merecimiento, más allá de la entrevista y más allá de la prueba de escritura. Correcto. Le pongo a Freddy Carrión, claro, le pongo a Freddy Carrión, defensor del pueblo, y viene octubre dos mil diecinueve, y se da lo que se da. Ah, ¿qué pasó el mes de octubre, y qué pasa exactamente en los días de octubre, y por qué se distingue Freddy Carrión? Yo lo encontré en la fiscalía, visitando a los detenidos en flagrancia. ¿Por qué lo hizo Freddy Carrión? Francisco, es un deber, no solamente como funcionario público, ni como defensor de derechos humanos, sino como ser humano, la solidaridad del ser humano. Si vemos gente, personas, que estaban en una situación tan difícil, la situación de las personas, de los movimientos, grupos indígenas, de aquellos campesinos, de aquellas personas que no tienen los recursos para vivir, y que frente a una situación económica tan difícil, salieron a protestar a las calles, sin armas, porque no me pueden decir que salieron con armas, salieron solamente con su voz y su presencia, hombres, mujeres, niños, ancianos. Y que en ese ejercicio, además democrático, de un derecho, del derecho a protestar, el derecho a la resistencia, sean violentamente, salvajemente agredidos. ¿Cómo es posible que como país, como institución, podamos llamarnos una institución de derechos, un país de estado de derechos, si reprimimos a nuestro propio pueblo de una manera tan digno y cobarde? Para usted, Freddy Carrión, ellos eran víctimas? Completamente. Víctimas no solamente del gobierno de Moreno, sino víctimas de esa política neoliberal que venían implementando, en donde a los más pobres y humildes, a los más vulnerables, les seguían sometiendo y vulnerando sus derechos. Me piden que le suba un poquito más el volumen al... De acuerdo, no sé si hay... Sí, estamos ahí, ¿no es cierto? Sí, les pido, por favor, súbame en el volumen un poquito más de Freddy Carrión, a algunos que lo piden, les satisfago, compañeros. Gracias, Martín, Río Frío, que estás con nosotros. Ya vamos a consultarle a Freddy Carrión. Hasta tanto, Martín, estimúlame, por favor, al like, ya que estás compartiendo con nosotros. ¿Por qué después de que termina los hechos de octubre del dos mil diecinueve usted forma la Comisión de la Verdad, Freddy Carrión? Francisco, yo lo hice con una única y un único objetivo fundamental, que no se vuelva a repetir, que los víctimas, que los muertos y los heridos de octubre no vuelvan a ser repetidos uno, dos o tres años después o consecutivamente cuando existan nuevas protestas, porque las protestas son necesarias, el pueblo tiene que protestar, es su derecho a reclamar. Además, las grandes conquistas que ha tenido la humanidad, las ha tenido en las protestas, en el bragor de la lucha social. Eso ya se forma parte de la historia del mundo. Eso con las víctimas. ¿Usted tuvo oportunidad de hablar con Grenny Moreno o María Paula Romo en ese proceso cuando ya terminó octubre de dos mil diecinueve, o no lo hizo, Freddy Carrión? Francisco, yo lo hice durante las protestas de octubre del dos mil diecinueve. ¿Qué les dijo? María Paula Romo, tuvimos un par de conversaciones, inclusive, las conversaciones que yo tuve fue cuando yo acudí a la Casa de la Cultura, cuando los tenían, los indígenas los tenían retenidos a los policías, y acudí para que, para intervenir como mediador del conflicto, que se me los entregue a las personas o a los policías que se encontraban retenidos, que así fue, me los entregaron a las cinco o seis de la tarde de ese mismo día, y en ese lapsus, empecé a conversar y le manifestaba a la ministra de gobierno porque ella estaba dispuesta a intervenir. Ojo, Francisco, cuando la Casa de la Cultura estaba llena de personas, de hombres, mujeres, niños, adultos, mayores, indígenas, que se encontraban pernoctando en la Casa de la Cultura, cuando se produce este incidente, el gobierno estaba dispuesto a intervenir a la Casa de la Cultura, y ahí sí hubiera sido realmente una masacre, así de simple, una masacre. Ahí es donde yo hablé con María Paula Romo y le dije, creo que no es lo oportuno porque eso simple y llanamente tendrás muchas personas o muchas muertes que contar, creo que hay que tratar de evitar cualquier tipo de intervención o ataque de la propia policía para rescatar a su personal policial que se encontraba retirado. Bien, se forma la comisión, la comisión no manejó Fede y Carrión, fueron tres personas nombradas, uno de ellos era inclusive el binomio de Guillermo Lazo, que fue el doctor Juan Carlos Solínez, de manera que no le pueden decir que había una relación de tipo ideológico, y la comisión llega a una conclusión grave, delitos de lesa humanidad contra Lenín Moreno, contra María Paula Romo, contra el ministro de defensa, contra oficiales de la policía y de los militares. Miró las consecuencias de lo que eso significaba, estoy hablando con un defensor del pueblo, lesa humanidad, Freddy Carrión. Y justamente Francisco, como usted lo ha mencionado, si se conforma una comisión de la verdad, en la que no fui parte, no vi instrucciones, simple y llanamente, como en mi facultad de defensor del pueblo, de acuerdo a la ley orgánica defensorial pueblo, de acuerdo inclusive a la propia constitución, creo esta comisión, con el único afán de investigar, de recopilar las pruebas, las evidencias, los testimonios de aquellos, de aquellas víctimas, directas e indirectas, de las, de la violencia. Eso era lógico. Era lógico. Era lógico, pero claro, hasta ahí está bien, pero luego viene lo de lesa humanidad, el impacto que eso tiene. Le dice eso usted a Lenín Moreno, le tiene oportunidad de decirle a María Paula Romo o nunca llegó a decirles. No, ahí ya no, yo ya no, yo ya no tenía ningún tipo de contacto con ellos y había roto cualquier tipo de comunicación, no tanto porque yo lo había decidido, sino porque fui llamado la atención, entre comillas, si digámoslo, porque recordará, pasó octubre del dos mil diecinueve, luego vino la pandemia y yo en la pandemia, como institución de derechos humanos, no me quedé quieto, sino que durante todo el año de la pandemia del dos mil veinte, constantemente estábamos actualizados, estamos trabajando para proteger derechos, sea de las personas que se encontraban en el extranjero sin ningún tipo de solución a su regreso al Ecuador, sea de los adultos mayores, de las pruebas para detectar el COVID, bueno, actuamos y tuvimos una participación muy activa, y ahí recuerdo que fue la última de las conversaciones que tuve con la ministra de gobierno, cuando me pidió que me callara, en términos bastante diplomáticos, que yo no haga nada, que me dedique nomás a a cuidar a mi familia, que esté calladito, que esté tranquilito, en mi casa, y que no me preocupe del resto, que ella estaba al frente de la situación del país, ante lo cual, evidentemente. No podía hacer eso. Fue afrontando acá. ¿Por qué le entregan a fiscal usted el informe con el delito de lesa humanidad? Porque Francisco, cuando la comisión dice, no lo dice Freddy Carrión, sino la comisión me dice, defensor, aquí le entrego el informe, y en este informe, a nuestro criterio, no al criterio de Freddy Carrión, no al criterio de la Defensoría del Pueblo, sino de de tres, cuatro personas, entre ellas, como usted lo mencionó, Juan Carlos Solín, que además, una persona intachable, objetivamente. Muy probo, muy respetable, muy respetable. En el campo, en el campo, Francisco, de la Defensoría del Pueblo, su trabajo fue impecable, igual que el resto de los comisionados. Estamos hablando de Contueva, estamos hablando de Sibel Martínez y de Javier Zabal. Ellos se dedicaron a recopilar la información, a obtener los testimonios, y me entregaron una conclusión. Si me entregan a mí una conclusión, ¿qué es lo que yo tenía que hacer? Coger el documento, decir, perfecto, vaya al archivo de la Defensoría del Pueblo, de cualquier institución, y con esto no ha pasado nada, o proseguir con la determinación de las responsabilidades de aquellos que hubieron cometido un acto estatal violento, como una ejecución extrajudicial, o como un delito de lesa humanidad, como lo estableció la Comisión, y que mi papel, mi función, como defensor del pueblo, era poner en conocimiento de quién. De la autoridad, claro, la autoridad. Yo no soy, Francisco, yo no soy ni era, ni lo soy, la persona que iba a tomar una sanción, mi papel había concluido cuando me entregaron el informe de la Comisión y lo presentó a la Comisión. Claro, la la sanción era la fiscal, la sanción era la fiscal, ella, era la que tenía que pedir al juez. César, muchas gracias a César, que nos aporta a nuestro super chat, igual que Martín Río Frío, muy gentiles, el país no debe olvidar las trafacías hechas contra Freddy Carrión, dice, y felicitaciones de cuadro inmediato por su coherencia en el caso. A ver, trasladémonos ya al quince de mayo del dos mil veintiuno. Primero, ¿qué antecedente hay con el ministro Falconi? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué usted siempre hace alusión a un antecedente previo? Le llamaron para denunciar. Efectivamente, mire, Francisco, yo me encontraba en mi despacho cuando acude él a mi despacho, él había unos dos o tres días, había sido destituido de una forma humillante, hay que decirlo, por Lenín Moreno, lo había destituido, no aguantó ni veinte ni veinte días en el cargo de ministro de salud, y él concurre a mi mi despacho. Al reconocerlo, porque previamente ya habíamos firmado un acuerdo cuando él era director ejecutivo de la ARSA, firmamos con la Defensoría del Pueblo un convenio, entonces, indudablemente, ya había un conocimiento que inclusive, si retrocedemos unos años atrás, él también fue parte de Cruz Roja Ecuatoriana, de la que yo fui el abogado y el secretario general, y por lo tanto, había un conocimiento previo. Hasta ahí, lo recibí, y en ese recibimiento, que fue el día jueves, los hechos pasaron el día sábado, el día jueves, él me comentó toda una serie de denuncias del gobierno, que utilizaba el INE, que utilizaba el ARSA, para negociar o para hacer contratos con ciertas empresas, y que de esa forma estaban lucrando, lo dijo así, abiertamente, y dentro de esas denuncias, también me presentó el hecho de las vistas de las vacunas VIP, recordará, Francisco. Correcto, sí, sí. Cuando nos entregaron el primer lote de las vacunas, a quienes debían ir destinadas las vacunas, era el personal de salud que estaba atendiendo en la primera línea, no podían utilizarse esas vacunas para otro tipo de personas que no sean médicos, enfermeras, que son los que estaban dando la cara frente al COVID. Y en cambio, el gobierno, ¿qué es lo que hizo? Tiene el primer lote de aproximadamente cinco mil vacunas, y de esas cinco mil coge un, un número de vacunas. Eso fue miserável. Diego Quendo, Rosero, que es de Radiodemocracia, el propio Osvaldo Jarrín, su familia, la mamá y los familiares de Juan Carlos Ceballos, del Ministro de Salud, el propio Lenín Moreno, cuando eso no podían haberlo realizado. Entonces, Mauro Falcón y dice, te tengo la lista, porque yo ya le había pedido por escrito al Ministerio de Salud, pero no me contestaron. Tuve que incluso presentar un avias data y no me no me no me entregaron esa información. Entonces, viene él aprovechándose de nuestra conocimiento. Vémosle así, o que ya éramos conocidos desde algunos años, y diciéndome, mira, yo a Lenín Moreno no le guardo ningún tipo de reconocimiento, ni mucho menos gratitud, porque él se ha portado de esta manera. Y aquí está la lista, tengo la lista, perdón, de los vacunados. Entrégamela. Me dice, no, no, mira, hay demasiadas cámaras en tu vicina y en el edificio. Aquí yo no te puedo entregar ese documento. Pero mira, ven a mi casa, almorzamos, y te entrego el documento. Incluso voy a estar con mi mujer y te entrego el documento para que lo hagas público y me diga. Y ahí mismo me dice, y ahí sí, lo desnudes a Lenín Moreno, en cuerpo y alma, diciéndole que esta es una persona, lo peor que le había pasado. Correcto, ya. Pero le invita al almuerzo, no a la noche del quince de mayo. Y usted ve en la noche, y ahí viene la primera duda que el país no le entiende. Estábamos en toque de queda. Usted no podía violentar el toque de queda. Usted es una autoridad, Freddy Carrión. ¿Por qué decidió romper el toque de queda? Eso, por ejemplo, Francisco, ahí hay un error de apreciación y sobre todo de interpretación. Porque yo le comentaba hace un momento que durante toda la pandemia, no en el dos mil veinte, la pandemia empezó en marzo del dos mil veinte. Correcto. Desde marzo del dos mil veinte, yo me movilizaba por todo el país y los defensores del pueblo a nivel provincial lo mismo hacían. ¿Con qué finalidad? De auxiliar y de ayudar a la gente que se encontraba en situación de vulnerabilidad? Lo hicimos y teníamos inclusive, Francisco, el propio decreto ejecutivo, que establecía el toque de queda, que establecía la excepción para el defensor del pueblo y para sus funcionarios. ¿Usted tenía salvoconducto? ¿Usted tenía salvoconducto? Tenía salvoconducto. ¿Usted tenía la autorización? Tenía la excepción, la propia excepción del decreto ejecutivo, que a mí no me prohibía la movilización durante el toque de queda, porque no estaba en funciones. Y hay algo que es importante decirlo, Francisco. Las funciones del defensor del pueblo no son funciones burocráticas o de horario de oficina de ocho o cuatro y dejó de ser defensor del pueblo. Las violaciones a los derechos humanos se las cometen de mañana, tarde y noche, y mucho más en un estado de excepción por un problema del COVID. Por ello, el propio decreto ejecutivo me permitía, me facultaba, y tenía el salvoconducto respectivo para poder movilizarme durante el toque de queda. Ya, estaba claro eso. ¿Qué pasa en la casa de Falconi? A ver, ¿qué recuerda usted de ese incidente? ¿Cuál es su versión? Y es algo que no le hemos podido preguntar a la predicación, ahora se lo pregunto. ¿Cuál es su versión del incidente en la casa del exministro Falconi? Mire, Francisco, efectivamente, él me invita al almuerzo. Yo no acudí al almuerzo, de hecho, no era mi intención ya, porque los fines de semana, por lo regular, los dedico a mi camino, a mis hijos, a mi casa. Solo solía pasar dedicado a ellos, porque ya de lunes a viernes el trabajo era bastante agordo. A la final, por la insistencia, porque me inscribía cada rato y me decía, a ver, ¿qué pasó? Estamos esperando, me vas a dejar con el almuerzo hecho. Terminé yendo a las cuatro de la tarde, a tanta insistencia, bueno, ya para no hacer, para no quedarle mal, terminé yendo cuatro, cinco de la tarde. Cuando yo. Cuatro, cinco de la tarde. Cuatro, cinco de la tarde. Cuatro, cinco de la tarde. Ese no era horario de toque de queda. Nos manteníamos en el estado de toque de queda, porque era el estado, el toque Pero ese no era el tiempo de toque de queda. Sí. Y cuando yo llego cuatro, cinco de la tarde, primero, indudablemente, yo no llevé, a ver, voy llevando una boteguita de vino, alguna cosa, que aquí vamos a dedicarnos a una fiesta, andando a ver. Yo lo he venido sosteniendo y las pruebas que tengo lo demuestra que yo no fui a una reunión social. Yo no fui a una a una fiesta en donde había una orquesta o alguna situación parecida en donde íbamos a a alivar o alguna situación. Mi objetivo fue a una reunión convocada con el único objetivo de que se me entreguen documentos que para mí eran vitales. Estoy hablando de la lista VIP con la cual lo descubría o lo evidenciaba Lenín Moreno de que utilizó el estado. Esto es cometer peculado, como lo denuncié. Ojo, Francisco, yo le denuncié a Juan Carlos Ceballos por peculado por tráfico de influencias por haber utilizado las vacunas VIP. Y en el día siguiente, después de mi denuncia en la Fiscalía General del Estado, de lo cual esa denuncia no pasó nada, después de esa denuncia, él huyó del país, recordarán, presentó la denuncia y se fue. Entonces, me dicen que me van a entregar la lista VIP un ex ministro de salud del propio... Eso lo tengo claro. ...de Lenín Moreno. Claro. Ya, eso lo tengo claro, como digo, pero, a ver, llega a la casa de Falcón y... ¿Y qué pasa ahí? Se pegó los tragos, se emborrachó, perdió el sentido, es usted una persona agresiva. Freddy Carrió, ¿qué pasó ahí con Freddy Carrió? Francisco, acudo a una reunión en la que le invita, por cortesía, por simpatía, por lo que usted quiera, una copa de vino. ¿Usted cree que con una copa de vino uno pierda completamente el sentido? Yo he insistido, y en esto es una prueba fundamental que la fiscalía no consideró, Francisco, y eso quiero decirlo, porque hay muchas cosas que simple y llanamente, con este forjamiento de casos, se llegó a establecer como una verdad revelada cuando era una verdad manipulada. ¿Y a qué me refiero? Francisco, al día siguiente, en menos de 24 horas de los hechos, me hicieron un examen de alcoholemia. Sí, conozco de eso. Usted está cero. Cero. Usted es cero. Grado de alcohol. No, no, y cero otro tipo de sustancias, psicológicas o cualquier otra cosa. No, cero grado de alcohol, cero sustancias estupefacientes. Así es. Y en el video, usted ve que yo estoy en un estado, indudablemente, estoy mal. Está alterado. Está alterado. Y ve también que los dos, la señora, como Falconí, también se encuentran en la misma situación. Pero a Freddy Carrión, en el mismo día de los hechos, dentro de las 24 horas, que cualquier médico se lo puede decir, Francisco, deja vestigios, rasgos, cuando una persona ha ingerido alcohol, va a dejar vestigios. Va a decir, usted mantiene tal nivel de alcohol en la sangre, o de tal sustancia, o lo que sea. Pero cómo es posible que aparezca cero grado de alcohol. Y bajo esa teoría, bajo esa teoría, pretendieron decir, él estaba completamente consciente. Ni siquiera me hicieron, ni siquiera demostraron en el examen toxicológico que tenga algún tipo de evidencia. Me salió cero evidencia. Y yo lo venía diciendo, señores, algo tiene que haber habido en aquella bebida, en la cual ingenuamente lo podría yo aceptar. Yo podría aceptar ese error, Francisco, mi ingenuidad de querer, de confiar en alguna persona que me invita. Primero me invita a su casa. Yo creo, y Francisco, y se lo voy a poner de esta manera. Si usted o cualquier persona invita a alguien a su casa, primero dice, oye, invito a mi casa, a mi lugar más íntimo, más importante, más sagrado. No le invita a cualquiera. No, y además, no le invito para hacer daño. Exactamente, para mí es un acto importante que alguien invita a su casa porque uno está invitando a cualquier lado. Pero claro, todo de una otra manera lo tenían montado y cuando a mí me hacen el examen toxicológico y aparezco que tengo cero grados de alcohol, entonces igualmente la cosa ya cambió de color. Querían generar toda una teoría de que yo en todo momento estuve bien y por lo tanto mis actos fueron con conciencia y voluntad. Cuando yo lo que pedí en el examen toxicológico era que determine qué tipo de grado de alcohol y si tengo otro tipo de sustancia como la escopolamina, que muy seguramente pudo haber estado ahí, pero que no pudo, no determinaron absolutamente nada del examen médico legal. ¿Usted es así, doctor Carrión? ¿Se ha pegado los tragos alguna vez y llega un momento en que es un hombre violento? Jamás, jamás, Francisco, o sea, de que he tomado, cierto más. No soy ninguna persona que no haya ido a una reunión social o familiar y haya tomado algunos tragos, indudablemente, sin el ánimo ni jamás llegando a niveles de perder completamente la conciencia ni llegar a estado completamente tílico, sino, indudablemente, como parte de una invitación o de la cordialidad he tomado, sí, pero llegar a ese nivel y adicionalmente, Francisco, las personas que me conocen, porque mi vida, mi vida no nace o no empieza desde la Defensoría del Pueblo. Yo he sido Freddy Carrión, muchos años antes, he tenido muchas amistades, he ocupado otro tipo de cargos con una propia Cruz Roja ecuatoriana de abogado, secretario general, de asesor de algunas comisiones de la de la Asamblea Nacional, y niñas, ningún acto que genere duda, peor aún, certeza de alguna conducta inapropiada. Correcto. Ha visto usted los videos en los que se le muestran, de manera contradictoria, primero violento, luego bajo el tono, la persona que dicen que fue la que usted le dio sexualmente, la esposa del señor Falcón, y cambia frecuentemente su versión entre un comportamiento agresivo a un comportamiento sereno, luego un comportamiento confuso. ¿Ha visto los videos o no ha tenido oportunidad de hacer este momento, Freddy Carrión? Sí, no, sí los he visto, sí los he visto, y justamente cuando era el juicio penal, yo les comentaba a mis abogados, les decía, primero analicemos la conducta, la conducta de la víctima, la conducta de Balconín, lleguen a determinar, en función de los videos, cuál es la conducta de ellos y cuál es la conducta mía. Y ojo, Francisco, y aquí es algo muy importante dentro del proceso, que luego lo vamos a analizar, como usted bien lo dijo, más tarde, pero uno de los hechos fundamentales es que a mí, Francisco, no me juzgan, perdón, o no me sancionan por esos videos. ¿Si no? A mí me sanciona, porque supuestamente ya adentro, en el interior del departamento, yo he querido. La agresión sexual. Nunca dicen que yo lo he hecho, sino que yo he querido. La intención de la agresión sexual. Ni siquiera agresión, sino yo solo he querido tocar, sin agresión. Pero jamás, Francisco, jamás me acusaron, o los elementos probatorios para mi condena fueron los del ascensor, que salieron y se difundieron en las redes sociales. ¿Qué determina esto, Francisco? Que utilizaron los videos del ascensor para generar la sentencia anticipada de culpabilidad. Y en el juicio como tal, no lo tomaron en cuenta ni sirvieron para fundamentar la sentencia, sino única y exclusivamente lo que dijo la víctima, y en este caso vale la pena decirlo, la víctima nunca, nunca, y está el proceso. Cualquier momento lo podemos revisar, Francisco, con cualquier persona, conversarlo, y paso a paso ir determinando todas las ilegalidades, pero sobre todo, contradicciones del proceso, jamás, jamás la víctima dice o acepta que yo le he tocado. El punto es que ni siquiera lo denunció. No me denunció. El punto es que no le denuncia a Fledi Carrión, no le denunció a Fledi Carrión, ese es un punto vital dentro de lo jurídico. Usted fue sancionado sin una acusación, ¿no? A ver. Y esto es importante, sin denuncia, sin acusación. Y otro hecho importantísimo, Francisco, y solo perdígame, para acotarle esto que a mí me parece clave dentro de esta, llamemos la historia novelesca, mal contada, es el hecho de que cuando ella concurre cerca de las dos o tres de la mañana al hospital metropolitano, usted sabrá que cuando acude una víctima en esas condiciones, lo primero que hace el médico, porque es obligación del médico, es llenar un protocolo en donde una de las preguntas fundamentales es usted por qué concurre al hospital, si tiene que ver con algún tipo de agresión o algún tipo de... Eso es legalmente obligatorio, obligatorio. Exacto. Y ahí en la historia clínica se dice que ella mismo manifiesta que no viene por ningún tipo de agresión, ataque de naturaleza sexual. Jamás. Jamás lo dice. Entonces, esa historia clínica se presentó en el juzgado, en el juicio, y para la fiscal no importa, no sirve, eso es un documento inventado. Correcto. A ver, deténgase ahí, Freddy Carrión, porque esto que viene es importante. ¿Usted siente que le montaron una emboscada para acusarle? ¿Y de dónde salió la versión de que en un principio esto era emboscada para acusarle de violación a una menor? ¿De dónde salió esa versión? Freddy Carrión. Francisco, eso yo cuando escuché, cuando escuché esa situación, realmente me me quedé asustado. O sea, realmente entré en pánico. Entré en pánico porque, gracias a Dios, tengo que decir, gracias al Todopoderoso, no se llegó a dar esa situación, que hubiera sido, prácticamente acababan con mi vida. Funesto. Acababan con mi vida. Funesto. Imagínese que uno pueda estar en una cárcel 20 años. Claro, no, no, claro, esa es la pena para una que ya, entonces, descartemos lo de la menor, pero el tema de violación, quien lanza la versión es Diana Salazar, cuando concurre a la presentación en la Comisión de Fiscalización. Ella lo dice en el inicio del juicio político en contra de Freddy Carrión, que Tanja Varela le llamó a las nueve de la mañana de ese dieciséis de mayo del dos mil veintiuno para decirle que se había producido una violación y que el implicado era el defensor del pueblo. ¿Conocía usted esa versión? Me imagino que si la vio dentro del juicio porque todos la vimos. ¿Predicación? Por supuesto, Francisco, conocí la versión y realmente ahí uno llega a a veces uno no tiene la idea de la capacidad que puede tener una autoridad o una persona para justamente crear toda una historia delictiva y no solo digo complicar la vida, prácticamente terminar con la vida de un ser humano. A ver, Francisco, en ese caso ya hay un elemento fundamental. El asunto es que cuando uno revisa cada una de las etapas procesales, realmente se espeluzna porque tienen una capacidad de inventar, de generar, van y se también se va demostrando en cada una de las etapas procesales, cómo era el forjamiento de todo el proceso. Se lo voy a decir así. A las ocho, nueve de la mañana, no, perdón, la fiscal general manifiesta que a las ocho de la mañana que se despierta encuentra el mensaje de la de la general Tania Varela, en la cual le dice ya a las ocho de la mañana, dice que lo lee, pero el mensaje ya había sido de madrugada, en donde establece que ya hay un tema de una violación en la que estaría involucrado el defensor del pueblo. Ya dice, es una violación en donde está involucrado el tema del pueblo. Y esa fue la versión que se regó, ¿Ah? Exactamente, pero hasta las dos de la tarde, en la cual yo acudo a la clínica Atlas, llegan a detenerme, pero no por ningún tipo de delitos de esa naturaleza. Voy a eso, voy a eso. A ver, terminemos el incidente. ¿Qué pasa luego del incidente? Se le ve a usted salir, salir con un falconín, el video del ascensor, muy tranquilo, entre los dos más bien hay una actitud muy irrespetable, y luego usted se va. ¿Por qué se fue a la casa de su sobrino, no se fue a su casa, allá en el sitio donde vive, que entiendo es exteriores de la ciudad? ¿Y por qué se fue después a la clínica? ¿Qué era lo que pasó ahí, Crédito Carrión? Mire, Francisco, la idea era que cuando ya suceden todos estos hechos, aproximadamente a las dos de la mañana, que es lo que termina, dos, tres de la mañana, que es donde termina. Claro, al verme golpeado, porque estaba golpeado, me iban a trasladar a una hospital. Lo que yo les digo es, déjenme un poco descansar, realmente estoy muy agotado, y lo más cercano posible, era claro, donde se encontraba mi sobrino. Le dije, vamos donde mi sobrino. Porque llegar hasta el valle, Valle de los Chillos, donde yo resido, me resultaba más largo el trayecto. Entonces, ahora que yo me iba a trasladar a una clínica inmediatamente, entonces yo lo llamo a un médico que es de cabecera, y él me dice, descansa un momento, yo me desocupo e inmediatamente voy a buscarte. Claro, entonces, si yo decidía irme hasta el lugar de mi residencia, el médico me había dicho, descansa en un lugar en donde yo pueda acudir rápidamente para poder atenderte y ver si te trasladamos o te derivamos a un hospital. Una razón que fue de orden prácticamente médico, o sea, no fue, a no, a ver, voy a tratar de irme por acá. No, no, una razón médico, porque se lo llamó. Y ahí es cuando deciden trasladar a la clínica Olympus. ¿Qué tratamientos reciben la clínica Olympus? Dieciséis de mayo, aproximadamente catorce horas de ese día. Sí, yo me trasladan o me derivan a la clínica, a la clínica Atlas, aproximadamente desde las nueve de la mañana, nueve y media de la mañana, yo ya ingresé a la clínica Atlas, a las dos de la tarde es donde se produce esto de la aprehensión de por el delito de todo que le queda, pero desde las nueve de la mañana hasta las dos de la tarde fui sometido primero, obviamente, a revisión, chequeos médicos, estaba golpeado. Inclusive, mire, la relación y la coherencia, porque lo que yo manifiesto tiene coherencia. En el video aparece que yo sufro la agresión de Falconi, no que yo lo agredo a Falconi, sino que él me agrede, se ve claramente en el video, y yo tuve algunos incidentes o algunas lesiones que me estaba revisando, me pusieron suero, indudablemente eso me generó adormitamiento, yo estaba. Somnolencia, somnolencia. Estaba sedado, y luego indudablemente ahí concurrió, o inmediatamente concurrió cuando yo ya estaba en el hospital. Ahí viene el punto, ahí viene el punto, catorce horas, Mayra Salazar, fiscal, Mayra Soria, perdón, Mayra Soria, concurre hasta la clínica a detenerlo, y va acompañado de un individuo de apellido Baño. ¿Quién es Alejandro Baño? Que le representa a usted, en el momento en que le leen la orden de detención, por violación al toque de queda, no por violación sexual, por violación al toque de queda a una persona que estaba inconsciente. ¿Qué me puede decir respecto al tema? Mire, mire Francisco, el abogado Baños, primero, no es mi abogado, nunca lo ha sido. No fue mi abogado. Él estuvo, concurrió ahí, había una amistad, una relación con mi sobrino, mi sobrino que es también abogado, entonces se conocían, parece que eran amigos, indudablemente en ese momento dice, ve, oye, acompáñame, porque mi sobrino sí me estaba acompañando, y concurre también el abogado Baños, y se encuentra ahí en ese momento, pero era por, de una otra manera, por insistencia, por tratar de que me encuentre acompañado, supuestamente, de algún abogado, de algún profesional del derecho, o hasta ahí, pero indudablemente quien me estaba acompañando, mi esposa se encontraba ahí, Priscila Esquetini, yo me encontraba sedado, Francisco, porque me sometí a un tratamiento en donde me estaba, obviamente. Ya hay un video. Ya hay un video, entonces, mi esposa, lo ve, la ve primero a la fiscal Mayra Soria, lo ve a un policía que ingresa, mientras yo estaba inconsciente, y en ese momento, la fiscal le dice, léale los derechos. El señor queda retenido, queda aprendido, y el policía empieza a leer los derechos. Ahí es donde él lo que hace, está el video, además que lo presentamos a la corte. Francisco, ¿cómo es posible que uno le presente a la corte, le diga corte, señores jueces nacionales, y miren el video, en el video, claramente el señor policía me detiene, o me aprende, por violación del toque de queda. ¿Cómo es posible que después de seis u ocho horas, aproximadamente a las once de la noche, el mismo día, me detienen por un delito, la audiencia que se realizó a las once de la noche tenía que realizar, que tenía que calificar la flagrancia de mi detención, y al calificar la flagrancia de mi detención, dice, el señor Carrión sí está bien detenido, pero por abuso sexual. ¿En qué momento me leyeron los derechos por el delito de abuso sexual? No, no lo hicieron, y eso es un acto de ilegalidad, punto, así de simple. Ya, le detienen. ¿Qué supo usted de ese cambio hacia la trama de abuso sexual? ¿Cuándo se produce ese cambio? Conforme hemos revisado el expediente, desde las dos de la tarde, que a mí me detiene, durante toda la tarde hasta las diez, once de la noche, la policía había ido al departamento de Falcón. En el departamento de Falcón y encuentra flash memories, computadoras, varios celulares, balas repercutidas, pero uno de los aspectos más importantes es que encuentran más, y lo puedo afirmar con sobrada razón, más de cuarenta y siete mil. Ay, ay, ay. Pero se han reportado cuarenta y siete mil. Alguien. ¿Por qué dice usted eso? ¿Pero por qué dice usted eso? Porque, Francisco, usted no lleva una máquina de contar dinero para contar cuarenta mil dólares. ¿Por qué no? De contar dinero estuvo y consta en el parte. Máquina de contar dinero. Les encuentran a los señores, cuando va la policía y les hace un allanamiento, les encuentran ese dinero. Oigan, Francisco, por menos, cuando alguna persona le encuentran cinco mil o hasta cinco mil dólares y es funcionario público, la fiscalía ya les está formulando cargos. No, pues usted ya está ahí detenido. Oiga, ¿qué pasó? ¿Y qué pasó con los cuarenta y siete mil dólares a la larga? Inclusive, mire, le encuentran que una prima de esta señora ya estaba en una mochila. Y ya estaba llevándose, sí, sí, sí. Ya estaba saliendo del departamento cuando un policía le dice, oiga, déjeme ver esa mochila que está llevándose ahí, y le encuentran llena de dinero, Francisco, llena de dinero. ¿Y qué pasa ahí? ¿La detienen a la señora? No. No. ¿Le piden explicaciones a la víctima? No. ¿Le piden explicaciones al señor Falconi? No. Más bien lo declaran testigos protegidos, y estoy seguro que ahí es donde le dijeron, o lo hundes a Carrión, o vas tu presa. Porque además, además Falconi estaba denunciado por peculado por problemas que había cometido en el ARSA, y la señora también en el INE, porque los dos estaban involucrados en actos de corrupción. Entonces, claro, se encontraron a la víctima perfecta, además de que su objetivo, y en esto también cabe aclarar y dejar la duda presentada, ellos recibieron mucha más plata de esos 47 mil dólares para joderme la vida. Perdón la expresión, Francisco, pero me lleva aquello. Recibieron mucha más plata para joderme la vida, y la fiscal, sabiendo que esa plata no la iban a poder justificar, o peor aún, en el momento que les iba a seguir el juicio con enriquecimiento ilícito, ellos iban a decir, ¿saben qué? Esto nos pagaron para, para implicarlo a Freddy Carrion, se les caía toda la trama. Entonces, ¿qué es lo que tenía que hacer? Vea, declaremos los testigos protegidos, y resuelto el problema. Y así lo hicieron. Insisto, ¿dónde quedaron los 47 mil dones? De lo que sabemos, ya les devolvieron, porque eso llevó la policía en calidad de prueba, y ellos venían insistiendo, sobre todo Falconín, insistentemente les pedía a la fiscalía que le devuelva el dinero. Estoy más que seguro, pero estoy más que seguro, ya les ha de haber devuelto a la plata. Vamos a la tercera fase. Primero, ¿cómo califica usted, en todo este caso, el papel jugado por la fiscal Diana Salazar Méndez, Freddy Carrion? Terrible, no hay palabras para describir cómo puede una autoridad, utilizando el poder que le da el Estado, utilizando ese poder persecutorio, para arruinar, para pretender eliminar, inclusive, la vida de una persona. O sea, esto es inadmisible, Francisco. O sea, no estamos jugando con cosas, con cosas materiales, estamos hablando de personas que tenemos una historia, somos padres, esposos, hijos, tenemos una historia detrás de nosotros, somos alguien que no se puede utilizar el poder del Estado para generar todo un caso de tan proporciones de forjamiento tan inauditas. Y no solo eso, Francisco, sino que la fiscal presionando, coaligándose con los propios jueces nacionales, montar toda una trama judicial para acabar con la vida de un defensor del pueblo que se atrevió, Francisco, porque este es mi pecado, porque este es mi problema, que me ha derivado a esto. Se atrevió a alzar la voz, a decirle al Estado que ha sido un Estado violador de derechos humanos, y que no solo eso, sino que debe responder. Porque aquí lo más fácil, Francisco, es que cometamos actos de esta naturaleza, de esta barbarie. Privarle la vida a una persona por salir a protestar es un acto de barbarie, que no es justificable bajo ningún punto de vista. Y lo único que yo pedía es responsabilidades. Pero claro, en el momento en que yo denuncio a quién, Lenín Moreno y a María Paula Romo, ¿quiénes eran? Eran los que habían auspiciado la candidatura o la postulación de la fiscal Diana Salazar, como todo mundo lo sabe. Entonces, indudablemente, Francisco, pues, que había un compromiso que cumplir. Y por eso yo pagué cárcel. Tres años de mi vida. Tres años de mi vida, Francisco. Y no solo, claro, y no solo con la acusación de cárcel, sino que es destituido con juicio político. ¿Qué opinas del juicio político que se lanza en contra suyo? ¿Quién sabía de las acusaciones de Fernando Vicavicencio, por un lado? Y la otra, la de Ciseña Guamaní, que en este caso se convierte en la pieza fundamental a la señora Ciseña Guamaní, al acusar, y después no sabía de dónde salió el audio con el cual le acusaron a usted, ¿Verdica Rión? Creo que en esa evidencia, cuando le exigimos que presente el audio, dijo, es que me lo entregó Fernando Vicavicencio, es que ya no sé dónde está, es que aquí lo puse y ahorita ya no está, es, ya no sabía qué responder, cuando ya se vio, ya se vio, ya nadie la estaba respaldando, entonces claro, ya se asustó y se dijo, ¿En qué lío me metí? A ver, de Guamaní, realmente, o sea, es una persona que se prestó, que quería luces y escenario, dijo, hey, mira, ahora tienes con el defensor del pueblo, este es pan comido, el tipo está siendo acusado y está preso, o sea, aquí te vas a lucir, no te va a pasar nada. Lo que no contaban era una mujer como Priscila Esquitina, una mujer como Gélita Porras o Richard González, que iban a meduzar cada uno de los puntos de esta trama judicial, y ella iba a quedar en evidencia también como interpelante de que todo era un show montado por Fernando Villavicencio, por toda, por Vanegas y por ella misma, con tal de llevarse los aplausos, es decir, hemos destituido al defensor del pueblo. ¿Qué pasó? Claro, exacto, ¿qué pasó allí en el juicio político? Le voy a plantear muy claramente, ¿qué negociaciones se dieron alrededor del juicio político en su caso, y de la defensoría del pueblo? Mire, yo había dejado a la actual ministra de Bienestar, la actual ministra de Inclusión, Económica y Social, ella fue mi vice-defensora y quedó al mando de la defensoría del pueblo. En el transcurso del juicio político, uno se va enterando de que las delegaciones estaban dadas a los diputados. ¿A quiénes diputados? ¿A qué diputados? A los interpelantes. Qué extraña coincidencia, alguien dirá, no, pero si es legítimo el derecho de ocupar cargo público, claro, pero ¿por qué tanta coincidencia, Francisco, que justo en mi juicio político, los diputados que iban a votar, o los que estaban interpelándome, eran los que tenían cargos en la defensoría del pueblo? Lo denuncié en el juicio político. Se lo encaré al propio presidente que se encontraba encargado de la sesión de la Asamblea Nacional, a Virgilio Sáquizela. Se lo dije, usted, presidente, usted es el que tiene también primos, parientes, cognados y agnados en la defensoría del pueblo. Entonces, usted no me viene a decir de que se ha cometido alguna falta cuando usted es parte interesada de que yo sea destituido porque los primeros que sacaría serían a sus familias. Claro, montó en cólera y dijo, no, esto es lo que me están me están acusando, que por aquí, que por allá. Pero solo demostré con documentos, Francisco, le dije, tal fulano está en la delegación de la SWAC, tal fulano está en la delegación de Loja y son parientes suyos. Y no solo a él, sino también a gente de Pachacuti, a gente de la izquierda democrática como Guamanín. ¿Qué pasó con esa negociación de votos? ¿Quién le pidió los votos a usted? No a usted, sino al grupo que le acompañaba para que no se sancionen. ¿Es cierto que Pachacuti, ese Pachacuti, intentó negociar su destitución? ¿Es cierto que la izquierda democrática intentó negociar su destitución? Por supuesto. ¿Feddy Carrion? ¿Sí existió eso? Lo hicieron, lo hicieron, quisieron negociar mi destitución a cambio de que, de que mantengan los cargos. Lo que ellos querían era el reparto de la Defensoría del Pueblo con cargos. Lo que estaban buscando eran cargos, buscar cómo poner a gente en las diversas instituciones del Estado y bueno, le pareció que la Defensoría del Pueblo, que gracias a nuestra gestión, Francisco, llegó a la Defensoría del Pueblo a tener presencia, ¿por qué? Porque empezamos a ejercer un verdadero trabajo de defensores de derechos humanos. Entonces en la Asamblea empezaron, a ver, ¿qué nos ofreces, ah? Por salvarte el Pueblo, ¿qué nos ofrece? Yo les ofrezco, pero si yo no no se trata de aquí de una venta de cargos, sino se trata de actuar con dignidad. Pachacuti, Francisco, Pachacuti, está en deuda, no conmigo, está en deuda con la memoria de aquellas personas que fallecieron en octubre de 2019 porque vendieron su conciencia por un voto, por un cargo, porque esas personas, Francisco, que fallecieron víctimas de una ejecución extraconicial, formaban parte de los movimientos sociales, formaban parte de los pueblos y nacionalidades indígenas que venían a protestar y como defensor del pueblo salía a defender a esa gente. En cambio ellos, siendo representantes de ese grupo, lo que hicieron es censurar a quien los había defendido. Por eso es una vergüenza y le deben, le deben a la memoria de esas personas. Esas, esos legisladores que votaron en mi contra nunca deberían estar, jamás deberían llamarse diputados o asambleístas de izquierda, sino de la ultraderecha, porque se acualigaron con los sectores de la derecha para defender a un defensor que estaba con las causas de aquellas personas oprimidas, de aquellos sectores más vulnerables de la convención. Cuando ocurre lo que ocurre, en términos generales, se estaba llevando al mismo tiempo un juicio penal en su contra. ¿Qué pasa con el juicio penal? ¿Por qué tantas irregularidades en un juicio como ese? Freddy Carrioli. Fueron, Francisco, fueron tantas, tantas irregularidades que yo no había visto antes. Tantas ilegalidades, tantos empecinamientos de la fiscalía, de los sectores políticos, de los asambleístas, de jueces, con tal de verlo fuera del cargo al defensor del pueblo. Yo recuerdo algo que a mí me pareció ya sacado de una película, de una mala película de edición. Cuando le pido a un juez nacional, señor juez, soy defensor del pueblo, soy padre de tres hijos pequeños, de cuatro, de seis años, de gemelos de cuatro años en ese momento, y uno de seis años. No me voy a ir a ningún, en ningún, en ningún lugar. Quiero seguir ejerciendo mi profesión, mi cargo, pero sobre todo estar junto a mi familia. Concédame una medida alternativa. Y él llegó a decir, no le puedo dar la medida alternativa sustitutiva de la prisión, porque hay instituciones de derechos humanos del mundo que quieren hacer una vigilancia del proceso, están interviniendo en este proceso, y yo no voy a permitir que nadie intervenga en esto, por hacer una vigilancia. Es decir, por que el defensor del pueblo que venía siendo además, y esto pocas personas lo saben, yo venía siendo, venía ejerciendo la presidencia de la alianza mundial, de la alianza global de instituciones nacionales de derechos humanos del mundo. Es decir, yo era el presidente nacional de una organización que agloba todas las instituciones de derechos humanos. Cuando sucede todo eso, con lógica, vienen muchos detentores del pueblo a decir, queremos observar. Y por ese hecho, este juez, Luis Adrián Rojas, dice, no, a mí no me viene a observar nadie, siga preso. Eso no es un argumento para negar una medida. Pero, a ver, tomando un caso en términos penales, yo parto de la pregunta de si realmente, desde el principio se presentaron las pruebas que usted podía haber aludido a su favor, su primera defensa, llevó todas las pruebas, estoy hablando del doctor Stalin Raza, llevaron todos los elementos que podían haber señalado con convicción que no existía culpabilidad suya, doctor Carrión. ¿Cómo le sintió usted a su primera defensa? Bueno, yo recuerdo que Priscila, cosa en ese momento, ella tomó el mando, cuando ya me 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 cerraron, cuando me metieron preso, entonces ella acudió a algunos abogados y muchos de ellos indudablemente lo negaron, porque dijeron, no, con ese tipo de penales, ese tipo de penales muy sensible, muy escandaloso, como diría alguien, no, no, yo no quiero verme envuelto. Él acudió a Stanis Raza, en su momento él nos defendió. Yo creo que Stanis Raza, hubieron muchas fallas en la defensa, sí lo puedo decir, definitivamente no era soporte el tema penal en casos de delitos sexuales, hubieron muchos vacíos, uno de ellos es en el propio testimonio de la víctima, yo creo que pudimos haberle inundado de muchas más preguntas para tratar, obviamente, de demostrar de que todo se trataba de un caso forjado, pero bueno, más allá de eso, yo debo reconocer que para mí el punto de inflexión en donde yo decido cambiar ya de la defensa fue, cuando yo le pregunté a un abogado de Stanis Raza, le dije, Stanis, previo a la sentencia, me van a condenar, me dice, sí, ya, ya estás condenado, te van a condenar, le dije, si me van a condenar, ¿por qué guardamos ciertas apariencias de formalidad, por eso lo pongo entre comillas, de formalidad, y no nos defendemos con uñas y dientes para demostrar todo este entramado, ¿por qué no realmente ejercemos una defensa más aguerrida, de barricada, permitido? Si ya, la sentencia está lista. Claro, ¿por qué era así? Claro, te digo, yo no soy así, mi estilo de ejercer la profesión es muy distinto, yo no soy un abogado de ese tipo de características que tú pides, entonces, indudablemente le dije, pero si ya estoy condenado, si desde el inicio en que me detuvieron, los medios de comunicación me tacharon ya de lo peor del punto, entonces, la sentencia yo la tenía lista, Francisco, o sea, a veces tratamos de engañarnos nosotros mismos diciendo, vamos a someternos a un proceso, y en el proceso va a salir que la sentencia es una sentencia justa en función de la actitud. Yo, Francisco, se lo digo con total claridad, fui sentenciado el 16 de mayo del 2021, es decir, cuando entré en prisión yo ya estaba sentenciado, ¿y por qué? Por los medios de comunicación, por las redes sociales, que solamente se quedaron con dos videos manipulados, además, porque no es el video completo, sino hay una serie de cortes del video para mostrar solamente ciertos ciertas partes, y de esa manera yo ya estaba sentenciado de un juicio. Ya. ¿Qué pasó con el fraude procesal planteado en, a ver, y ahí le planteo más bien el otro camino que toma Prisiles que tiene en acudir a acción jurídica popular, y poner abogados como a Angélica Porras, o Richard González, o Santiago Machuca, o Kencio Titía. A ver, ¿qué pasa ahí, en ese cambio? ¿Cambió el enfoque de cómo se llevaban las cosas en contra de usted? Porque la primera acción de defensa de acción jurídica popular es demostrar que Diana Salazar cometió fraude procesal, alteró las fechas de los documentos de su detención. Es la primera intervención de jurídica popular. Y ahí le pregunto, ¿cómo toma usted esa decisión y ese cambio que se da? Para empezar, yo tengo que decir que cuando a mí me presentaron esa alternativa, realmente yo la vi sumamente arriesgada, hay que decirlo. A ver, me están acusando, la fiscal me está acusando de un delito, de esa naturaleza, y tú lo quieres denunciar por fraude procesal en tu vida. Esto es como que, no lo termino de entender, me dice, mira estos documentos, que ahí empezábamos a ver, revisemos, dime tú si no harías lo mismo. Mira los forjamientos de los casos. Aquí no se trata, aquí no se trata, y el meollo del asunto no va por tu juicio, es el pretexto a tu juicio. Pero como cuando las cosas se las armen, siempre van a ver problemas, errores, Francisco. Dice que Dios está en los detalles, ¿a qué me refiero con eso? Por más armado y forjado que sea un caso, siempre va a dejar huellas, destellos, de la manipulación, de las mentiras, del forjamín. Claro, algo queda. Algo queda. Con mucha minuciosidad, con mucho análisis, el símbolo, Angélica, Richard, y toda la gente de jurídica popular, ¿qué es lo que hacen? Empezar a investigar uno a uno los detalles, las comas, los puntos, y descubren todos estos hechos, en donde me detienen con una delegación, con una, un oficio de la fiscal general del estado que nunca fue firmado en esa fecha, sino un día después, y se le ocurre a un juez, porque es que esto quiero decirle tranquilo. Ahí, ahí, ahí. Ahí van a ver el nombre del juez. Ahí van a ver el nombre del juez. A ver, dele. El juez que la salva la fiscal, el juez que la salva fiscal, creándose una figura jurídica inexistente en el mundo, ya no digo en el cuarto, en el mundo, el lapsus de formalidad. En materia penal, no existe ningún tipo de lapsus de informalidad. Cuando usted comete una violación al procedimiento, es nulo, es nulo, y no es nulo de nulidad subsanable, es decir, bueno, ya, al siguiente día lo enderezo. No se nulo. Si usted comete una violación al trámite, al procedimiento, genera una nulidad, porque los derechos de las personas procesadas son derechos que incluso están sobre cualquier tipo de nulidad relativa, sino que son derechos en donde se precautela la libertad como un derecho sagrado del ser humano. Y este señor juez, que en su momento salió con la teoría del lapsus de formalidad, de un error informático que cualquiera lo puede cometer, así que estamos expuestos a este tipo de situaciones que no son de mala fe. Mire dónde está. Wilman Terán está en la roca. Wilman Terán está en la roca. En la roca, pero más allá de la cárcel, ¿por qué tipo de delitos? Porque ha sido un un delincuente de cuello blanco, Francisco. Miren los delitos involucrados en metástasis en toda la plata que ha estado recibiendo para justamente imprimir sentencia. Ese es el tipo de juez que a mí me juzgó. Esos son los tipos de jueces, y hay que decirlo con todas sus palabras, de la Corte Nacional de Justicia, Francisco. De los jueces que a mí me han acusado, Bayron Guillén, Luis Rivera, ¿dónde están? Están siendo investigados. Sus oficinas fueron allanadas en el caso metástasis, Francisco. A veces la gente, nos olvidamos que hay dos jueces, Bayron Guillén y Luis Rivera, y sus oficinas fueron allanadas que están en el caso de Bayron Guillén. Claro, ellos están acusados, ¿no? En el caso de Luis Rivera, su oficina allanada de la Corte Nacional por el caso metástasis. Esos son los jueces que me juzgaron. ¿Qué pasó con usted en la cárcel? Le pregunta Martín Río Frío. ¿Por qué no se quebró en la cárcel? ¿Cómo resistió moralmente? Porque entiendo que hasta soportó una fractura. ¿Predicarrión? Mire, Francisco, la cárcel, la cárcel es una tragedia, es una tragedia, es una tragedia para el ser humano. Le priva, yo le decía en un inicio, no es solamente la libertad, no solamente la libertad, la vida no puede reducirse al simple hecho de la existencia física. La vida es y se desarrolla en todas las actividades que uno realiza. En el poder movilizarse, en el poder estar con su familia, en el poder trabajar, en el poder decir la verdad. Es decir, la vida no es solo, insisto en eso, no es solo el hecho físico de la existencia. La vida es mucho más allá, es un derecho completamente completo. Y cuando yo a usted lo encierro, le quito su libertad, le estoy quitando su vida. Yo siempre hacía esta analogía. Los presos somos prácticamente muertos en vida. Vemos la vida pasar, seguimos con vida, pero vemos que la vida está cruzando, está desarrollando su rumbo, y nosotros nos encontramos en la vereda del frente, viendo solamente cómo se desarrolla la vida al margen de nuestra propia existencia. Es muy, claro, que para mí la la situación más difícil es estar lejos de mi familia, pero más que nada, sentir todo ese peso de la injusticia, del no saber por qué estás aquí. ¿Qué pasó? O sea, si realmente lo hiciste, también asume las consecuencias. Pero si no lo hiciste, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué tanto odio? Odio contra mí. Ya lo analizamos al principio, ¿no? Le amenazaron con trasladarle a otras cárceles. Usted, Sofía, amenaza constante desde el gobierno de Lenin Moreno, y en el caso de Guillermo Lazo, se hirió ese proceso de hostigamiento en su contra, le vamos a trasladar a Catopaxi, le vamos a moverse de la cárcel cuatro, ¿enfrento de esos problemas, Freddy Carrión? Francisco, siempre, siempre había la amenaza de que en cualquier momento me trasladaba. Además, una de las formas de terror psicológico, Francisco, de tortura psicológica, es justamente decirle a una persona que está en una cárcel, en cárcel cuatro, decirle, hey, vienen traslados, posiblemente estás en la lista. De hecho, estás en la lista. Entonces, claro, uno empieza realmente... Se altera. Una situación de depresión, de angustia, desesperación, porque, claro, cuando lo trasladan, lo quieran trasladar a la cárcel de la Tapunga o cualquier otro tipo de cárcel, probablemente es con condiciones mucho más precarias y mucho más inhumanas de las que uno ya se encuentra viviendo. Y todo con el afán, obviamente, de generar depresión, de generar angustia en la persona, en la persona detenida. Y eso era un terror, como le digo, un terror psicológico a diario que lo vivíamos, o cuando hacían requisas, y claro, uno era el objeto, el objeto central de cualquier tipo de requisa, pretendiendo encontrarme cualquier tipo de objetos, obviamente de los que se encontraban prohibidos y de los que yo no disponía, pero hasta con el miedo de que podían implantar cualquier tipo de objeto corrido con el fin, decir, vea, el Señor tiene esto, vamos, traslado. Francisco, o sea, son cosas inimaginables que uno las vive día a día, y lo que yo siempre sostenía, o sea, el día a día, si el día de hoy lo gané viviendo al menos con cierta tranquilidad, ya es un día ganado. Y no es que uno podía pensar de aquí a la siguiente semana, al siguiente mes o al siguiente año, poder planificar una vida, no, era el vivir día a día, día, inclusive con la muerte de por medio, con el traslado de por medio, con la depresión, con la ansiedad, de por medio, de que pueda ser hasta el último de los días, porque Francisco, el estar en una cárcel no es una, no es una, una medida de seguridad de que a usted no le va a pasar nada. Ninguna cárcel, una cárcel, por más de oro que sea, no deja de ser cárcel. Freddy Carrión le mandó mensajes, Lenin Moreno, María Paula Romo, ¿no? ¿Nunca le contactaron? Ya. Y así lo hubieran hecho, jamás. No, yo ya me imagino la respuesta. Me hubiera aceptado. Me hubiera aceptado absolutamente. Finalmente, usted estuvo en la cárcel cuatro, y por la cárcel cuatro justo en esos días, pasaron una serie de personajes, les tocó verlos, les tocó contactarlos, ¿qué le dijeron? ¿De quién se recuerda? Sí, pasaron muchos personajes. Recuerdo mucho, por ejemplo, cuando Jorge Glass regresó a la cárcel cuatro y yo estaba ahí. Él me dijo algo que para mí fue muy importante. Dice, yo he pedido conocer al defensor del pueblo. Quiero conocerlo al defensor del pueblo y quiero agradecerle por lo que hice. Yo no lo había conocido antes al ex vicepresidente. Era la primera vez que lo veía en persona. Y él tuvo un gesto de acercarse a mí cuando ya lo trasladaron y les había dicho, inclusive a los guías, que quería conocer. No solo eso, sino agradecerme. Ese es un gesto que digo, bueno, como que algo bueno se hizo. Y adicionalmente, la mayoría de las personas que transitaron por ahí, siempre que se me acercaban, reconocían y me decían que la lucha es valiente, diciendo, Aguaerte ha aguantado tanto tiempo en la cárcel por algo que nadie entiende qué pasó. Y todo mundo, además, me dice, todo mundo sabemos que se trata de un tema de persecución. Alimentaban, alimentaban mi fuerza porque no me sentía sol. No fueron uno, Francisco, fueron varias personas. Fueron varios. Oiga, y a propósito, usted le tocó vivir adentro dos hechos que son graves. El uno fue el asesinato de Villavicencio, que había sido su acusador dentro de la trama del juicio político, y el otro, el escándalo alrededor de la señora Diana Salazar, y el plagio del que le acusó su esposa. Priscila Esquetini, el plagio de su tesis, el diez sobre veinte, en la calificación de la fiscal. Oiga, ¿cómo viví esos dos hechos? Me impactaron, me imagino. ¿Verdí Carrión? Lo viví con una ansiedad y con mucha preocupación, Francisco. Preocupación primero porque yo sabía que era cuestión solamente de días de que a mí me pueda pasar algo. Si lo digo así, muy sinceramente, esto inclusive, ni hasta Priscila, mi esposa, me ha atrevido a contárselo, pero yo vivía con el día a día de una muerte cercana. Ya. Porque el estar bajo la custodia de un Estado, el estar desde afuera, Priscila, con acción jurídica popular, denunciando un hecho tan grave, Francisco, tan grave como es plagiar una tesis doctoral, plagiar un artículo científico, haberlo denunciado, el mundo entero, y no solo eso, sino denunciar a quien era la autora de aquel hecho ilícito, que es la fiscal, todo mundo conoce el poder que ella tiene. Entonces, para mí era, uno podía decir, hoy, 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 hoy estás vivo, pero mañana no sabes si a meses, porque además, a cárcel ingresaban personas, no voy a dar el nombre, obviamente, por temas de seguridad, pero que uno sabía que en cualquier momento podía pasarle algo, que podía pasar algo. Entonces, fueron momentos demasiado difíciles. Luego, pensando siempre en mi familia, en lo que le pueda pasar a Priscila, en lo que le puedan pasar a mis hijos, porque con todas las denuncias, las intimidaciones, las amenazas que tuvo Priscila, el ingreso, la irrupción, la violación a mi domicilio, que era constantemente afectado, Priscila, para generar un peor. Es decir, vea, Francisco, creo que nosotros, como familia, como seres humanos, realmente recibir tal ataque del Estado, por haber ejercido nuestro derecho a la denuncia, por haber ejercido, en mi caso, como defensor del pueblo, mi labor, mi cargo. O sea, yo lo que hice fue cumplir con mis funciones de defensor del pueblo. Yo no hice nada mal. Yo no me aproveché del cargo. Yo no lucré del cargo. Yo no estoy metido. Jamás he estado metido en temas de corrupción. Mi función era defender aquellos derechos de las personas más vulnerables. Por hacerlo eso, pagar cárcel. Por hacerlo eso, estar constantemente expuesto, inclusive, a tortura psicológica, a tratos inhumano, a posibles amenazas de que hoy está, pero mañana no. Luego a tu propia familia. Realmente es completamente un absurdo, un descaballado pensar aquello. Y todo ¿por qué? Porque a la final quisimos poner decencia, decencia, Francisco, que la política se ejerza con decencia, con integridad. ¿Qué caro le salió eso, eh? ¿Qué caro le salió a Freddy Carrión? A ver, le tengo dos preguntas finales porque luego le advierto al público, gracias por cierto Felipe Proaño, muy gentil por su superchat, le advierto al público que después voy a juntar a Freddy Carrión con su defensa. Gracias a Jonathan Pino también que nos contribuye, muchas gracias Jonathan, usted siempre tan gentil y tan amigo. A ver, yo quiero hacerle dos preguntas finales, Freddy Carrión. La primera es, explíqueme cómo es que usted sale sin sentencia ejecutorial ante el país, es una cosa loca lo que está pasando en términos jurídicos. Freddy Carrión. Lo de la sentencia ya es como el colofón para una historia mal contada, para una historia tétrica, Francisco, una historia tétrica de horror, de abusos. Conmigo quisieron hacer, porque creo que de una otra manera lo hicieron con el expresidente Correa, en tiempo récord resolver todo para de esa manera que yo salga completamente sentenciado y no solo eso, sino ejecutorial a la semana. Nosotros presentamos el recurso de casación a su debido tiempo. Pasó un año, Francisco, un año, un año en donde no se hizo absolutamente nada. Y en cuestión de 10, 15 días, no quiero todo, todo, para tratar de que yo, al salir, salga ya resuelto el recurso de casación. Mire que en la audiencia de casación, cuando fuimos convocados y mis abogados en un ejercicio de derecho, en un ejercicio legítimo, más allá de su profesión, en un ejercicio legítimo de la dignidad, de la decencia, de la coherencia, dijeron vea, señor, señores jueces, ustedes pretenden que con nuestro aval se pisotee la norma, se pisotea la ley, háganlo, nosotros nos retiramos. Yo me quedé, porque yo era el recurrente, para darle la, dar la cara también a los jueces, y cuando le dije a los jueces, señores jueces, yo soy el recurrente, al quedarme en este sitio, a pesar de que mis abogados han salido, significa de que yo mantengo mi decisión, de seguir con el recurso de casación, por lo tanto, ustedes no pueden declararlo desistido. Necesito, en el ejercicio legítimo de un derecho fundamental, que es el derecho a la defensa, que además dice, todos tenemos derecho a la defensa, en cualquier etapa del proceso, miren lo que dice la Constitución, en cualquier etapa del proceso. Correcto. Le dije expresamente, señores jueces, por favor, aquí se encuentra el defensor público, el defensor público me lo tiene. Los jueces me negaron, dijeron que no, que no era posible. O sea, a lo que voy, Francisco, es que el objetivo ya estaba planeado, es decir, sea como sea, sea como sea, había que resolver ese recurso, lo declararon desistimiento, mire que ahora seguimos todavía litigando por el tema de la recusación y el recurso ya desistido, lo que resulta todo un absurdo, un despropósito, porque lo uno no puede ir después de lo otro, cuando la recusación es, llamémoslo de una manera u otra, accesorio al recurso principal, que es la casación, pero si el recurso de casación ya está desistido, ¿qué va a pasar con la recusación? Es decir, es todo un galimatías. Pero a lo que voy, no lograron que se ejecutoríe la sentencia, y yo al salir como un preso sin sentencia ejecutoriada, demuestro una vez más las violaciones a los derechos que se cometen en Ecuador, yo sigo insistiendo que esto es una boquetada a la justicia ecuatoriana para demostrarle una vez, o en un caso más, de que no pueden vulnerar los derechos, que por más objetivo político que pretendan imponer fuera de toda norma y sobre todo fuera de toda ley, no se puede hacer ni ni acertar la raza del derecho comunitario. Esto para mí, para mí, insisto, porque los tres años yo los cumplí, cumplí una pena anticipada, una pena anticipada. Y eso va a tener una repercusión frente al Estado, es más que lógico, eso va a tener una repercusión. Y esa pena anticipada demuestra mucho más de que no pudieron ofrecer a todas las triquimuelas que quisieron armar frente a todas las violaciones, colgamiento de casos, no pudieron, no pudieron sentenciarlo con una resolución de tipo ejecutoriada a predicarión. Por lo tanto, conservo el disgusto en el disgusto, sobre todo al fiscal general y a los jueces del Deporte Nacional, mi estatus de presunción de inocente. Por lo tanto, me da el pleno derecho para decir y manifestar lo que vengo manifestándole a usted, Francisco, respecto de cómo se maneja la justicia, de cómo se maneja la Fiscalía General del Estado, de cómo se maneja la Policía Nacional con la adulteración de las partes policiales, para demostrar que o cambiamos a este país con este sistema de administración de justicia, o definitivamente volvemos a una ley de la selva en donde cada quien en la ley del más fuerte se impondrá, porque definitivamente los derechos ya no existirán en este país cuando la ley está al capricho y a la voluntad de aquellos que detentan el poder, en Fiscalía, como jueces, que además, Francisco, y con esto quisiera terminar mi idea, jueces garantizadores, habla la Constitución, jueces garantizadores de los derechos, en ninguna parte de la Constitución le dice que son jueces súbditos de la Fiscal General. Mi pregunta final es, ¿por qué no quebraron a Freddy Carrión en la cárcel? Yo la respuesta esa siempre la he tenido muy clara, muy clara. Francisco, y es por tu exiles que tiene, por Emiliano, por Luciano, y por Manuel Carrión, por Ángel Carrión, por él, que vive impriado, por mis hermanas, por mi familia, por mis amigos, pero sobre todo también por aquellas personas como más de 50 abogados que me defendieron gratuitamente, que creyeron en la inocencia de un inocente, a quienes les debo mi aprecio, mi consideración, mi estima a esa cantidad de abogados. Más de 50 abogados. Creo que nunca ha habido un caso en donde 50 abogados se hayan enlistado para recontrar a una persona sin cobrar un centavo, Francisco, sin cobrar un centavo. A todas esas personas que a través de Priscila escribían y me daban motivos de aliento. Es fácil, créanme, Francisco, es completamente fácil que uno pierda el sentido de la vida, pierda la intención y el motivo de vida. Cuando uno se ve despojado de su libertad y de su vida, cuando uno se ve despojado de su vivir, más bien, intentaron despojarme de mi divinidad como ser humano. Constantemente en la cárcel, a campo, estábamos expuestos a la humillación diaria, a los tratos inhumanos que implicaba la amenaza siempre de un traslado o de que hoy sí, mañana no sabes si estarás. Realmente vivir una situación de pánico a cualquier ser humano se le pierda. Pero la creencia en Dios, la creencia en el amor de mi familia, en la lealtad de las personas que han hecho en mi inicio, realmente me han permitido sostenerme y siempre con la intención de que en algún momento la injusticia termine y que pueda brillar la luz de la verdad, porque Francisco es lo que más aspira o aspiro yo como ser humano, ya no como exfuncionario ni nada como ministro, sino como padre, como hijo, como hermano, lo que más aspiro es que brille la luz de la verdad y se dé en cuenta de que Freddy Cardión no hizo absolutamente nada de lo que me acusar, de que si estuve preso tres años pagué una pena completamente injusta y de forma anticipada, aunque lo único que espero es reivindicar mi nombre, mis hijos, mi familia, se sientan orgullosos pese a que siempre lo han estado, porque saben y conocen lo han estado de cerca, que lo único que pretendieron, lo único que pretendieron Fiscalía General del Estado y los jueces de la Corte Nacional, es arruinar la dignidad, quitarle la dignidad a un serenónico y no lo pudo, no lo pudo, no pudieron hacer eso y ahora de frente, con la cara limpia, con la mirada alta Francisco, diciéndole a usted y a través de usted, a todo el Ecuador entero, que aquí está Freddy Cardión, un ser humano diciendo la verdad de lo que pasó, de lo que no quisieron que yo cuente, de lo que no me permitieron contar, la verdad de lo que sucedió, con documentos, con pruebas, no con teorías forjadas, no con documentos ni laxos de formalidad, ni mucho menos de dólares informáticos, sino con la verdad, tal y como dice. Y yo les resumiría, más que nada para, saben, no tanto para su familia, para Priscila, o para los abogados que le defendieron, sino para sus tres hijos. ¿Por qué no quebraron a Freddy Carrión? Porque Freddy Carrión es inocente. Tan simple como eso, pero tan duro, porque Freddy Carrión es inocente. Freddy Carrión, muchas gracias, muy gentil, John Zurita, muchas gracias por aportarnos. A ver, le pido al público que no se vaya, porque ahora, ahora viene todo un grupo que participó en la defensa de Freddy Carrión, encabezados por Priscila Esquetini, estarán Angélica Porras, y Richard González, los defensores de Freddy Carrión. Gracias por estar con nosotros. Voy solamente a una pausa, hasta tanto quiero que me reporten cómo está saliendo el audio, porque hubieron quejas muy fuertes del audio. Hemos tratado de mejorarle, así es que ahora quisiera que, por favor, Javier Vanguera, que me estuviste informando sobre lo que ha estado ocurriendo. Gracias, Javier, por cierto. A ver, infórmeme cómo está el audio, cómo estamos todos, y yo, yo ya vuelvo en un momento más. Esta ha sido la verdad a profundidad. Ahora me voy, me traslado de escenario, me voy a, en directo, el número sesenta y tres, la defensa de Freddy Carrión, con Freddy Carrión. Regreso en un momento más. Regreso en un momento más.